Ahí te va cabrona No te mientas, estás mal al pensar que soy un idiota Cada quien va a recibir lo que le toca Y Diosito te la tiene sentenciada Te dieron ganas de destrozarme el corazón aunque te quiero Y a mí me dan ganas de destrozarte el cuello Por las cadenas de oro que otros te regalan Pero pues no, voy a la cárcel por chicar a un pinche perro Mi corazón es bueno y ese es mi consuelo Yo te quise dar amor, preferíse el sabor de un buen mucana Se pedaron, me engañaste, pinche alcohólica inmadura, desgraciada Lo único que no sabe el vato que te carea Es que estás ciego porque la fila está larga Tiene más admiradores con carras o más chingones Que el de él y que está a punto de perderte como yo Pues amarte es una muy mala elección Y contigo no vuelvo mamacita Aunque me encantes Pero pues no, voy a la cárcel por chicar a un pinche perro Mi corazón es bueno y ese es mi consuelo Yo te quise dar amor, preferíse el sabor de un buen mucana Se pedaron, me engañaste, pinche alcohólica inmadura, desgraciada Lo único que no sabe el vato que te carea Es que estás ciego porque la fila está larga Tiene más admiradores con carras o más chingones Que el de él y que está a punto de perderte como yo Pues amarte es una muy mala elección Que el de él y que está a punto de perderte como yo